Hola, soy muy fresco, 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 fresco Y bueno, 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 hola, ¿cómo están, gente? Espero que estén bastante fresquitos el día de hoy Si no, pues empecemos rápido con los chismesitos que estarán preparados para el video de esta ocasión Pues empecemos con que básicamente Jackie el día de ayer respondió un poquito sobre qué precisamente las personas A raíz de los comentarios que había hecho hace un par de días atrás Recuerdan que yo les comenté y les mostré precisamente clips de cómo Jackie se estaba quejando un poquito de los roles que había en Tortillaland Y bueno, básicamente este tipo de problemas, ¿no? Sin embargo, el propio Jackie el día de ayer respondió a las personas que directamente le estaban llamando interesado Y pues vaya, básicamente nos mostró todas sus estadísticas que ha tenido en los últimos periodos de tiempo Y precisamente podemos observar de cómo este último tiempo para Jackie en Twitch ha sido el peor de todos Cuando ha estado estremeando precisamente Tortillaland Porque básicamente tiene números bastante bajos según nos menciona este mismo Por lo que para las personas precisamente que le estaban diciendo que era un interesado Simplemente por eso estaba en Tortillaland y que ahora se estaba quejando de este mismo Pues él termina desmintiendo y también llega a mencionar que una persona que le tiene aprecio En este caso AuronPlay, pues lo que hace es llegarle a decir comentarios Para que precisamente llegue a mejorar el servidor por problemas que varias personas se han estado quejando Y precisamente para mejorar, más no para tirarle o atacar al mismo Auron Lo cual pues sí, evidentemente yo comparto esta situación Sin embargo creo que también es algo importante de recalcar que el mismo Jackie lo que hizo fue un poquito quejarse por su beneficio propio A ver, a ver, tampoco quiero tirar hate a Jackie Pero básicamente aquí quiero dar una opinión La cual es de que en ningún momento se dijo que Tortillaland iba a ser de roleplay como ellos están haciendo Como ellos quieren, ¿no? Entonces, pues bueno, si ellos quieren rolear no hay ningún problema Pero también hay que tomar en cuenta que los otros jugadores que no le siguen el rol Pues es entendible porque al final de cuentas en ningún momento se dijo que precisamente este servidor era de roleplay Así que no sé, la realmente no entiendo mucho Pero comparto de igual forma lo que dijo Jackie de primera instancia Ahora pasando a esta siguiente noticia la cual es sobre AuronPlay Y es que el propio Auron el día de hoy nos habló de su nuevo proyecto Que recuerdan que hace un par de días atrás les había mencionado que el mismo Auron había dicho en directo Que iba a tener un proyecto bastante gordo, bastante choncho básicamente del juego del calamar Pues de hecho el día de hoy ya nos ha revelado más información sobre esta situación Y de hecho nos comparte la cuenta de Twitter en donde se va a realizar este evento tan grande Básicamente se llama Squid Games Minecraft Y el propio Auron dice Y este es el proyecto del que os he estado hablando Va a ser increíble Háganme caso Y bueno lo que podemos ver en este pequeño avance de un minuto y medio Es como son los escenarios tal cuales prácticamente idénticos de el juego del calamar Simplemente en construcción de Minecraft Es decir lo que va a ocurrir aquí es precisamente lo que ya todos sabemos Va a haber un evento especial o muy posiblemente una serie nueva Aparte que sea exclusiva del juego del calamar En donde podremos ver precisamente todo esto No lo sé Es que a ver esto tendría que ser como tal un evento O sea algo que se puede hacer en una ocasión ¿Por qué? Porque básicamente para que estén de igual forma estos encapuchados rojos Que son básicamente los que ponen el alto en los juegos Pues básicamente lo que tendría que pasar aquí es que ellos tendrían que estar conectados Aparte los jugadores tendrían que estar conectados Es decir tiene que haber una organización mutua de todas las partes Entonces no sé realmente cómo será Simplemente estoy sacando suposiciones de algo que literalmente estamos viendo De un trailer de un minuto y 30 segundos Aparte simplemente por las palabras que dijo el propio Auronplay Así que bueno simplemente es eso ¿no? Ahora pasando a esta siguiente noticia La cual es sobre Willyrex y precisamente respondiendo directamente Por lo que han dicho de él de que es un estafador De que está estafando a sus niños con lo de los NFTs Pues bueno el propio Willy ha respondido y dicho lo siguiente Todos los que se ríen de los NFTs por favor No borréis los tweets que nos reiremos todos en un tiempo No sé cómo se puede ser tan corto de mente Cuando todo el mundo está gritándolo Facebook, eSports, Ubisoft La mayoría de equipos de fútbol y eSports ya tienen o tendrán Pero nada es una estafa todo Igual lo que era comprar online que te roban la tarjeta XD Obvio que va a salir miles de proyectos que se vayan a cero O gente aprovechándose para hacer el mal Como ocurre en cualquier cosa Pero usarlo como excusa solo os hace estar al final de la cola Sobre qué usar en unos años En mi opinión no cuesta nada hacer un par de búsquedas en Google Slash YouTube e informarse por Y si Willy tiene razón No sé, no pierdes nada en 20 minutos de tu vida No aconsejo que compréis nada Literal el 90-95% de proyectos valdrán cero Y de videojuegos prácticamente todos Si no es divertido de jugar se va a ir a cero Añado también es la mayor revolución para artistas Que han existido Quitar intermediarios y conectar directamente con tu audiencia De hecho en los últimos días me han escrito Bastantes influencers slash youtubers slash artistas Para saber del tema Simplemente pues bueno Hay que decir Willy basado Porque a ver, es cierto Eso de decir que es una estafa no es verdad O sea, simplemente hace falta un poquito Un poquito de información Ni siquiera mucho Un poquito para saber que no es una estafa Dos, criticar a Willy por esto de los NFTs Diciéndole que ya se está volviendo loco O ese tipo de cosas Es absurdo Porque al final de cuentas Sí, es un hecho Que esto es algo que va a cambiar muchísimas cosas Pero bueno Personas como Future Precisamente que dice Ey Willy Creo que hay que ser corto de mirar Para ignorar lo que se supone Estar revolucionando Pero casi nadie se ríe de eso Creo que la mayoría de gente demanda Que uses tus redes de forma más responsable Al respecto Porque tu público de media Es muy joven Y vulnerable Dios mío Pero que pedazo de... Mi pregunta es ¿La audiencia de Willy Seguirán siendo niños de 11, 14 años? Porque la mayoría que los seguía Hace años Ya todos son mayores de edad Claro Yo me flipaba con Willy En época de Modern Warfare 3 Pero progresivamente Dejé de verlo Y ahora por ejemplo Lo ven mis primos Que tienen 15 y 14 Respectivamente El público se renueva La mayor parte Sí Pero por favor ¿Alguien puede explicarme Cómo se supone que un niño O un joven De 14, 15 años Va a tener el dinero Para comprar un NFT? Por favor ¿Alguien puede explicarme? Ah Se va a robar la tarjeta De los padres Entonces Siguiendo esa lógica ¿Por qué no nos quejamos De igual forma Las donaciones que hay en Twitch? Porque eso puede pasar Perfectamente ¿No? Y ahora también Willyrex Al ser una de las personas Más conocidas En sus redes sociales Da luz Para que de igual forma Dea conocer Este tema de los NFTs Ya no solamente Llega a su audiencia joven Sino que también Esto hace que llegue Audiencia nueva La cual es más adulta Y esté interesado En los NFTs Dios mío Tan difícil de entender Otra persona como Misra Que también pone Miren gente Dejé que Willyrex Me estafara un dólar Wismichu También burlándose De Willy Dando nuevamente Wismichu RT A este tweet Que dice Que los NFTs No son una estafa Pero la forma En la que lo hace Willy sí O sea ¿What? Y bueno Básicamente Muchas personas De este estilo Ya no se han visto Precisamente Cómo funciona Esta situación Pero bueno Es lo que hay en cuestión Respecto a este tema Ahora pasando A esta siguiente Y última noticia La cual es sobre Yao Cabrera Y es que A ver Podrán pensar Que estoy exagerando En lo que voy a decir Pero literalmente Yao Cabrera Actualmente está metido En el mundo Del no por O sea No sé hasta qué punto Me van a desmonetizar Este video Espero que no Pero bueno Lo último que supimos De Yao Cabrera Fue que fingió Su muerte Y de igual forma Que precisamente Fue detenido Y ahí estuvo Un tiempo Ah Y que tenía pensado Igual hacer Un combate De boxeo Con otras personas Que estaba retando Eso fue lo último Que supimos De Yao Cabrera De ahí Han pasado meses Que no sabemos Absolutamente nada de él Pero ahora Pues bueno El día de ayer Con lo del juego Del calamar Que por cierto No subió ningún video Y ahora Con esa situación Y es que a ver Todo surge a raíz De que precisamente Yao Cabrera Podemos observar Que su cuenta de Twitter Pues Ha cambiado Diferente Ha cambiado Totalmente Y precisamente Si entran A su cuenta de Twitter Lo que van a observar Es precisamente Videos Retweets Que ha dado El propio Yao Cabrera A videos de chicos Ok Exclusivamente De chicos Más 18 Como tal Yao Cabrera No ha hecho Ninguno de este tipo De contenido Pero está amenazando Precisamente Con crearse Un OnlyFans Y bueno También su novia En su cuenta de Twitter Ha estado compartiendo Precisamente Este tipo de contenido Pero ella De mujeres Básicamente Más 18 Como tal Ella aún no ha hecho Tipo de contenido De este estilo Pero precisamente Y algo curioso Es que esta misma Nos lleva a una cuenta De Twitter La cual es esta otra La cual se llama OnlyExtrasi Y es que precisamente En esta cuenta Podemos ver Que hay muchos videos De personas De personas que han aparecido Precisamente En los videos De Yao Cabrera Como por ejemplo El enanito este Y también esta otra chica O sea Ellos si ya están haciendo Contenido de este estilo En OnlyFans Más 18 Y es que creo Que lo que está pasando aquí Es que el propio Yao Cabrera Lo que está haciendo Es que se está involucrando En este tipo de contenido Audiovisual Más 18 Tiene una productora Llamada Lion Playhouse Y a ver La verdad No veo ningún problema En esto Hay muchas regulaciones Que se tienen que hacer Con esto Pero bueno Tampoco veo ningún problema Simplemente Es para decirles Directamente Que el propio Yao Cabrera Pues actualmente Se está dedicando A esto No sé si como tal Él está detrás De esta empresa Que se está empezando A crear contenido Más 18 Porque les repito Aparecen varias De las personas Que han hecho videos Con él Pero pues bueno Esta es la nueva faceta La nueva etapa De Yao Cabrera Ya veremos Precisamente En que termina Todo esto Muchos podrán decir De igual forma Que no Que la audiencia De Yao Cabrera Es muy joven Y si es cierto Pero a ver Tampoco nos pongamos Tan persinaditos A menos de que sean Si muy niños Muy niños Pues ahí si Ya hay un problema Pero bueno Es básicamente Lo que hay en cuestión Respecto a este tema Ustedes que piensan de esto Ya saben que lo pueden dejar En los comentarios Para saber su opinión De ustedes Ya que ustedes Tienen lo bien importante De todos estos temas Sin más que decir Yo les tengo Hasta el próximo video Gracias por ver este mismo Adiós 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 Adiós